Le copia Creo que es esta Te lo digo ahora Si, es esa isla Una cascada tiene Hostia, que no se mueve esto ¿Barco? Si, si, lo veo, lo veo, me vas a ir dirigiendo hacia nosotros, creo Parece que se dirija a esta isla Vale, voy a ponerme para salir Bueno, no, que coño Lo que podríamos hacer es quedarnos aquí y si aparece le metes una ondanada Recoge, recoge, recoge Recogemelas Yo intento coger el este Espérate, todavía no, todavía del todo no Todavía del todo no Que no en calle, que no en calle, que no en calle, que no en calle Que no en calle, que no en calle, que no en calle Vale, vale, bien, bien, bien Listo, espera, voy a colgarlo un poquito más a la derecha y si aparece Listo, 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 listo Ya está, ya está, echa la ancla, echa la ancla Vamos a ver que hace lo que hace el tío Espera, voy a subir arriba Antes de salir, no vaya a ser que venga el tío hacia aquí y nos folle Apaga los focos Que se ven, de día también se ven Esperemos, ah, sí Sí, de hecho al tío lo he visto por los focos Están, están, están viniendo hacia aquí, están viniendo hacia aquí Le hago ancla entonces, tío No, no, negativo, negativo Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Ya, ahora, ahora lo que hacemos es Le metemos ondanada Cuando eso Le meto Y levanto ancla Prepárate el cañón de la derecha Cañones de la derecha Voy a poner, voy a bajar la, la esta Directamente Vale Atento A la de, a la izquierda, eh Por, por la salida del Sí, 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 sí Mierda Voy a intentar coger Antes de que aparezca el tío Intenta divisar desde arriba, tío Porque desde aquí abajo no No, no, es que no estoy No, 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 es que he bajado Porque tengo que soltar el ancla Enseguida, en cuanto A lo mejor se ha venido hacia el otro lado De la isla Se ha parado Voy a, voy a echar un vistazo arriba Espera, espera, espera Es verdad Puede que el tío haya A los cañones, a los cañones, vete a los cañones No lo veo No, lo mismo el tío se ha parado la isla Pero en el otro extremo, tío En la otra parte, tío Y estamos aquí esperando Nos lo encontramos en mitad de la esta No te extrañes, que vayas con la pala, tío Y estén ahí Voy a acercarme a la playa, ¿vale? Vale Quédate aquí Coño Estoy mirando a ver si se mueve alguien por arriba o algo Sí, he desplegado la vela Lo único que tienes que hacer es coger y soltar a... Ahora va a ancla A ancla, sí No les veo, no sé dónde coño se han ido No, como está la isla en medio, lo mismo han mirado para otro lado, tío Pero tendría que haber pasado por detrás nuestro, no le han visto nada No, venían hacia la isla, pero han podido torcer y salir por otro lado Ah, les estoy viendo, les estoy viendo, les estoy viendo, les estoy viendo Atento, atento que les estoy viendo, van a pasar... Hostia, van a pasar por el lado, por nuestra retaguardia ¿Por detrás? Por detrás, sí Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Ven para acá Voy, 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 voy allá Voy para allá, voy para allá ¡Dios! Me pego a la hostia Dios ¿Estás en el barco ya? Sí, voy a levantar un poco Recoge velas, recoge velas, recoge velas Para prepararnos a disparo Recoge velas, recoge velas, recoge velas Sí, ponte Echa, 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 echa ancla, echa ancla Sueltamela Sueltamela Voy a subir arriba Que a lo mejor si el tío se ha parado ahora en la isla No, 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 toques la campana Ha tomado por culo la operación y filtración Venga, enciendo las luces El tío se ha parado otra vez No jodas No me lo puedo creer Lo mismo están ellos también con maniobras Sabrán a lo mejor que estamos detrás Pues, ¿y si vamos a por ellos? Yo estoy mirando la isla, a ver si veo a los... Vamos a por ellos, ¿qué coño? Venga, con un par Que somos los gallinas del mar Suelta, suelta, anclas Coge la bala y tenla preparada cuando dispares y así le vas recargando Mientras que... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Atención, vamos a pasar Y vamos a meterle una andanada que te cagas Atento, a la derecha, 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 a la derecha Sí que le tengo, tengo el cañón preparado, tío Vale, vale, vale Vale, vale Tendrás que ponerte... Tiro, tiromela Por arriba, por arriba, por arriba Fuego ¿Dónde has tirado? Que se ha puesto por encima Recarga, recarga Recarga Fuego Toma Mierda Tiro Que se lo destruimos He tirado de ancla Nooo, eso no No está... Mira cómo va, mira cómo va el marco Corre, corre, corre Levanta, levanta la ancla No, 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 no Coge bala, coge bala, coge bala Coge bala Corre, corre, corre Tienes que coger cañones, tienes que coger cañones Gira, 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 gira Gira, dispara, dispara, dispara Ahí está Toma ya Venga, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No hay munición Yo le recargo, recargo Dispara, dispara, que nos aborda Que nos aborda Coño Que nos... Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! AL CAÑONIQUIERDO, AL CAÑONIQUIERDO AL CAÑONIQUIERDO AL CAÑONIQUIERDO Sí, sí, pero tenemos que cargar el cañón ¡No! Ah, bueno, este está cargado Mirá cómo se van Eh, espera, que los han dado y es un cañonazo Coño, que entra agua jajajajajaja bueno voy a disparar esto por si acaso para que y voy a tapar los agujeros para que se vaya, para que se vaya que tenemos una piscina aqui chaval dios jajajajaja jajajajajajajaj juego No sé si ir a por él o no Mira cómo han salido corriendo ¿Has visto cómo bajaban de la isla corriendo? No, no lo han visto, ¿no? Tío, pues eso no lo tengo yo grabado, tío Se veían los dos ahí a la carrera, ahí al barco, tío Eh, está ahí ¿O es otro? Tenemos otro al lado, eh Enfrente Nos está disparando, nos está disparando Se ha puesto en retaguardia Espera, que hay otro... No me había dado cuenta, hay otro agujero aquí Sí, sí Estoy arreglando, eh Vale, vale ¿Está disparando o no? ¿A quién coño le está disparando? Está disparando a otro lado Vamos allí Creo que no hay más agujeros en el barco, tío Vale, barco arreglado y... Eh, fuego Sí, nos dispara Atento, derecha Coge el cañón Coge el cañón Sí, sí, espera Tengo que cargar, tío Tiene mala puntería Es que esto se mueve mucho Esto es lo peor es que nosotros Sí, sí Sí, sí Ay, me estás quitando el ámbulo No podéis parar Y él sí ¡Que bien! ¡Esa bala! ¡Casi nurda! ¡Adelantándote! ¡Adelantándote! ¡No! Tienes que disparar más hacia la derecha de donde está ahí avanzando, hacia donde está avanzando Voy a reducir el giro recogiendo vela Recojo vela Vale Tiro vela ¡Ay! ¡Le he dado! ¡Creo que le he dado a ese! No, no, no le he dado, no le he dado ¡Se va a comer la isla! ¡Se va a comer la isla! ¡Va el tío! ¡Se dirige la ruina! No tengo ángulo, ¿eh? Vale, vale, tranquilo Venga, vamos a ver Recorrando el masquete Rápidamente cogiendo esto ¡Ah! ¡Coge balas! ¡Coge balas! ¡Coge! ¡Recarga balas! ¡Recarga balas! ¡Recarga balas! ¡Fuego! 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 ¡Recarga! ¡Ponte! ¡Ponte tú! ¡Ponte tú! ¡Me cago en la madre! ¡Me he fallado! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Le voy a... le voy a... ¡Le voy a recoger la vela! ¡Recojo la vela! ¡Hostia! ¡Que nos invaste! ¡Que nos invaste! ¡Que nos invaste! ¡Que nos invaden! ¡Que nos invaden! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La hemos... ¡No, no, no! ¡La hemos... ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos... que nos pueden abordar! ¡Dispárales en el agua! ¡Sí, estoy con el rifle de francotirador, pero... ¡Muévete, eh! ¡No te pares! ¡Ni mucho menos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuidado que pueden venir hacia aquí, eh! ¡Vamos! ¡Mira, hay uno nadando ahí! ¡A ver si le doy con el rifle! ¡Se ha metido en la isla, tío! ¡Uno se ha metido en la isla! ¡Qué cabrón! ¡Sí! ¡Espera, vamos a parar y vamos a ver si podemos dispararle desde ahí! Sí, ahora puedes virar a merced y ahí podemos inflarle al tío cañonazo ¡Nuestra primera es de victoria! ¡Es verdad! ¡Nuestra historia se cuenta por derrotas! ¡Recojóvela! ¡Si lo dejas por aquí aparcado! ¡Recojóvela! ¡El tío estaba en la orilla! ¡Otra cosa es que se haya ido! ¡Recojóvela! ¡Recojóvela! ¡Hay un tío en el agua! ¡Hay un tío en el agua! ¡Ah, no! ¡Es la sirena! ¡Es la sirena! ¡Iba el tío en la sirena! ¡Toma! ¡Está el sireno ahí! ¿Lo ves? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder, qué malos somos! ¡No le dejamos ni el sireno, tío! ¡Eh! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Nos dispara esto! ¡Echa, echa! ¡No, no, no! ¡Eche! ¡Nooo! ¡Recarga todo! ¡Recarga todo! ¡Recarga todo! ¡Repara, repara, 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 repara! ¡Voy a reparar! ¡Voy a reparar! ¡Rápido! ¡Todo, todo! ¡Repara todo lo que puedas! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Con la Black & Decker, tío! ¡Ya es mi niño! ¡Vamos, rápido! ¡A ver, algo más está roto! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí estaba roto! ¡Por hablar! ¡Nuestra primera victoria! ¡Toma, cañonado! ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrones! ¡Se han subido ahí a los cañones! ¡Veo a alguien! ¡Creo que arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Está el tío arriba! ¡Está el tío arriba! ¿Dónde? ¡Con el cañón preparado, eh! ¿Sí? Te estoy viendo, sí, sí ¡Muy bien! ¡Ahora se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Ya no está ahí! ¿No está ahí? ¡Sí, me ha disparado! ¡Sí, estaba en el cañón! Vale, necesito que... Necesito que te... Necesito que te cojas y le dispares al tío Que cojas y le... ¡Este! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Que le dispares! ¡Que le dispares! ¡Que le dispares! ¡Ponte en el de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡Joder! ¡Tiene buena puntería el cabrón! ¡El de la izquierda, eh! ¡Ay, pero más que te salga al ángulo! ¡Ya, ya! ¡El de la izquierda! ¡El cañón de la izquierda! ¡Pero aquí a quién voy a disparar, tío! ¡Ahí! ¡Ah, vale! ¡Que estás girando! ¡Exactamente! ¡Pero cómo giras aquí, desgraciado! ¡Venga, venga! Voy a salir al agua, ¿vale? Voy a salir al agua ¿Te has tirado? Sí, sí, sí Voy a buscar el tesoro Lo tengo por aquí Tú sigue dando vueltas a la isla O lo que sea No, no Tiro de ancla No, no tire... Bueno, vale Madre mía Está en garantía ¡Dispara, dispara! ¡No dispara, no dispara! ¡Claro! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Levanta ancla! ¡Levanta ancla! ¡Me cago en su puta madre! Encima tengo aquí un... ¡Mierda! Pues ya sabes que está en la isla, chaval Sí, sí, sí Está en la isla Pero no me puede ver a mí Él no sabe que yo sal... ¡Y barco! ¡Hostia! Me saca del barco y todo En la hostia Pues vuelve al barco porque... Pues vuelve al barco porque... Porque eso... ¡No puedo volver porque el barco va solo! ¡Que se va al barco! ¡Que pasa con el barco! ¡Vete a por un sireno! ¡A un sireno! ¡A un sireno! ¡Que no hay sireno! ¡Que sí! ¡Que me han matado! ¡Lo que pasa es que me han echado del agua! ¡El barco se va! ¡Y no lo hunden! ¡Que tienes que coger un sireno! ¡Que hay sirenos! Eso... Cuando pasa eso Te pasa por un sireno Se está hundiendo ¡No jodas! ¡No! ¡Vete a por el sireno! ¡No hay sireno! ¡Me han echado del barco, tío! ¡Me han metido un cañonazo que me ha tirado el agua! Y yo estoy aquí buscando el tesoro ¡No jodas! Y creo que se está hundiendo el barco Vale, no Pero yo me dirijo a la isla Lo voy a dejar el barco Lo voy a dejar lejos de la orilla, eh Vale, sí, sí Fuera de alcance de cañones, tío Sí, sí Lo que pasa es que como venga un... ¡Aquí está! ¡Aquí está el tesoro! ¡Ya lo tengo! ¡Me cago una mal! Mira a ver por el catalejo Mira a ver por el catalejo Si veis... Te veo, te veo, te veo el barco Te veo el barco Voy a recuperar el tesoro Y me voy a ir a la isla Que está más alejada de... ¡Madre mía! Claro, pero el tesoro tiene que estar Ahora, por ejemplo, el sireno está ahí Ya, pero si nada es hacia él Ya está, por fin ¡Madre mía lo que ha costado! ¡Madre mía! ¡Pero esto está parcheado completamente! ¿Eh? ¿Qué pasa? Que está parcheado completamente ¿Has visto cómo está la bodega? A ver que comprar... Hay que comprar tablones ya, eh Que no lo queda Espera, voy a comer Voy a comer porque tengo muy poca vida Voy a luchar contra el humano, sí ¡Ahí está! El barco Atento que vamos para allá, eh A morir con uno Ese barco yo creo que se está hundiendo, eh Tiene un montón de gaviotas encima, tío Ah, ¿sí? Vale, pues no sé sé Ah, pues podríamos ver a ver lo que hay Bueno, no sé Pero si te fijas bien tiene arriba... Pero yo es que vi que había otro Yo creía que había otro Sí, es posible Lo hemos perdido de vista Bueno, no Pues no, no parece que... No, 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 es ese, es ese, es ese No, no, es que está ahí Y tiene vela negra, me parece Voy a encararle para ponerme preparado Este cañón, cañón de la izquierda Voy a coger el... En paralelo... El cañón de la izquierda Es decir, el de... Vabor Este de aquí Vabor, el de la izquierda Ahora mismo el único que voy a utilizar Ese no, ese no Ese no Pues a no ser que gire... Porque voy a girar, porque voy a girar Ahora, vale, vale Voy a girar, vale Ya verás tú la sorpresa que le vamos a dar Conforme... Voy a ir recogiendo vela un poco Atento, atento Y tiene pintura, ¿eh? ¿Se está alejando o no se está alejando? Con el oleaje no le veo Creo que se está alejando, ¿eh? Suelto Nos ha visto, creo, y que se está alejando Sí, sí, se está alejando Pues ese barco, bueno, no es que sea mejor Pero sí, ¿verdad? Tiene... Lleva dibujo Más experiencia tienen Atento, atento, ¿eh? Cañón de izquierda Bueno, cañón... En función de la maniobra que hagas De izquierda, izquierda, izquierda Y él viene encarando O sea que... Varía, varía, varía Cañón de derecha Cañón de la derecha Cañón de la derecha Cañón de la derecha Impacto, sí, tranquilo Recojo, recojo vela un poco Madre mía ¡Sí, señor! Otro, otro, otro Otro, otro Cargando Otro, venga, muy bien Otro, otro Uy, por encima Encárgate Yo voy cogiendo Voy cogiendo Encárgate del este En cuanto He cogido cañones Para relevarte, ¿vale? Va a los cañones Va a los cañones Sí, sí, sí Venga, venga Pero están ahí Recogiendo Están... Sigue, sigue No tendrás más Cuando te diga Cuando termines Vete al timón Vete al timón Le hemos matar Le hemos matado Tío Pero vamos a empatar Con su barco Tuerce No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no no puede salir Nadal? ¿Por qué no? ¡Tío! No le puede salir Nadal bien No le puede salir Atento, atento Voy a saltar Arregla 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 el barco, arregla el barco Tiro de ancla, tiro de ancla y así puedes venir al barco Vale, arregla el barco Pero estoy arreglando el barco, ven parcar rápido que hay que achicar Hay que hacer mil cosas al barco Estoy de hombre orquesta Arreglando, frenando Parando el barco A uno que le damos Tiene que estar en la bodega me imagino, se habrá escondido precisamente porque estamos disparando Está, está arriba, está arriba Donde el, donde Donde el mástil El también está disparando eh Si, si, si Lo estoy viendo Voy a por un plátano porque estoy mal de vida Y de un tiro me mata tío A los cañones, a los cañones, a los cañones, a los cañones Voy Estoy comiendo plátanos que no tenía tío De cargando Atento, atento Eh, 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 que nos dan, que nos dan Dios Hostia, hostia Que nos hunden, que nos hunden Dios Vamos Dios Estamos que, estamos muy Vete, 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 vete chicas, vete chicas Vete chicas Ve a arreglar el barco, tú dale Le he dado, le he dado Otro agujero más, venga Coño, se me ha ido la otra vez a la mierda esto Que hasta la bodega jodidísima Ya no queda más que pasear Ya no queda más que pasear Coño, si es que está el trono también por aquí Me cago en la puta Es que nada más que hay agujeros Pero espera Coño La madera Madera, madera, madera No, no, no Hostia, mi vida Es verdad Achica, achica Encárgate tú del tío, macho Se ha hundido el barco Que nos ha hundido el barco No jodas No, 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 aquí no hay nada más El barco ya está correcto Repara, repara Está reparado, ¿Dónde está el barco? Está el barco a la izquierda Ah, se ha alejado Madre mía, qué forma de resistir, por Dios Este barco, vamos, es mítico Está todo con tablones Se bajó de la bodega Está todo con tablones de este barco Lo único que puedes romper son tablones ¿Se está hundiendo? ¿Se está hundiendo el barco? ¿El nuestro o el suyo? Atento, atento Coge cañón, coge cañón, coge cañón Creo que se está hundiendo Creo que se está hundiendo Sí, se está hundiendo ¡Coge cañón! ¡Yujuuu! ¡Jajaja! ¡Tuerce, tuércela para allá! Sí, 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 sí No, ya está, ya está, ya está Se hunde Me lanza al agua, coge el timón Voy a ver si puedo coger algo No, no te pares, eh Orbita alrededor de... Voy a ver si puedo coger algún tesoper o algo ¡Al agua! Ni de coña Yo ahí no cojo nada Eso está yéndose muy abajo No, ha desaparecido el barco Veo el sireno El tío no sé dónde estará He para el barco Vale Voy para allá Gracias 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 Gracias